¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? No, tranquilos, que ya no voy a decir eso de no sé si voy a seguir subiendo vídeos, que es la verdad, pero bueno, el caso es que llevo un tiempo sin trabajar, sin trabajar de verdad, no YouTube, y entonces me aburro muchísimo. Y mientras eso suceda, pues bueno, parece ser que seguiréis teniendo vídeo y cuando ya no tengáis vídeos será porque mi situación personal haya mejorado. Qué irónica que es la vida. Total, que hace unos días se estrenó el primer episodio de la nueva miniserie-evento de The Walking Dead, centrada en Daryl Dixon, y me acordé que como he estado tanto tiempo sin subir vídeo, pues tampoco había hecho una valoración de la anterior, de Art City, entonces dije, bueno, pues qué mejor ocasión para hacer un 2x1, así que venga, cabecera, comenzamos y todo eso. Es que la última vez que hablé en el canal de The Walking Dead, de la undécima temporada, vamos, de la última, pues ya os dije que el final me parecía una basura, entre otras cosas porque no era un final, sino que más bien al contrario, te dejaban un montón de cabos sueltos para seguir exprimiendo la marca en futuras miniseries-evento. Y ya hemos tenido dos de momento, la mencionada de Art City y esta de Daryl Dixon, y es como, tío, no puedes, como productor lo entiendo, pero no puedes haber estado fidelizando a la audiencia durante 11 años, más de una década, una fucking vida, y de repente cagarte en ella. Porque, ¿qué es lo que te crees? Que la gente que va a ver The Art City o la miniserie de Daryl Dixon son público nuevo. No, son los fans de toda la vida que te siguen rogando que les dejes descansar en paz, como a los muertos. Uy, muertos, The Walking Dead, qué irónica es la vida una vez más, tío. Invéntate algo, que lo tienes fácil, ¿eh? O sea, lo tienes fácil porque el final de The Walking Dead, ya lo sabemos, está en los cómics. Invéntate algo, cierra la trama principal de la serie madre, porque la gente que estuviera 11 años viendo aquello para encontrarse con ese final, se cagaron en ti. Invéntate un puñetero final y luego sacas todos los spin-offs que quieras. Pero bueno, ya metidos en harina, ¿no? Aceptando lo que hay, pues te pones a ver The Art City, que es la miniserie anterior, ¿no? La que estaba centrada en Maggie y Negan, que tienen que ir a Manhattan para rescatar al hijo de Maggie, de un nuevo malo maloso croata. Y mira, pues ni tan mal, ¿sabes? Ni tan mal. Al principio me recordó mucho al clásico 1997, Rescate en Nueva York, la película de John Carpenter protagonizada por Carl Russell como Snake Plissken, un mercenario que tenía que ir a la prisión de Manhattan para rescatar al presidente de los Estados Unidos, vamos, a la prisión en que habían convertido la isla de Manhattan en un futuro, en un futuro distópico que en aquel momento parecía súper original. Bueno, pues digo, al principio me recordó mucho a eso y dije, vale, ok, sí es cierto que abusaban un poco de CGI y además malo, ¿no? Llenaban con un montón de niebla y tal para rellenar los huecos, ¿no? Para crear la ambientación, pues utilizaban CGI del malo y además todo de noche y tal, pero como tenía ese toque a mí en 1997, a mí por lo menos me convencía. Me moló eso y también me moló el sistema de tirolinas que se utilizaban para pasar de un rascacielos a otro, me pareció que daba bastante potencial, aunque al final tampoco es que lo hayan utilizado mucho, me moló la villana que aparece en el Ecuador de la miniserie y que se ha encerrado en un teatro, además por estilo Broadway, me moló también la idea de utilizar a los zombies para crear, crear, fabricar metano, algunos de los cuales, de los zombies, se han fusionado, ¿no? Con el calor se han derretido y se han fusionado en un único cuerpo con un montón de cabezas que parece un monstruo salido de Resident Evil. Todas esas cosas me molaron, pero claro, luego nos íbamos acercando al capítulo final y cuando veo que aquello no se centraba en atar cabos, sino en un contrario, se utilizaba para enredar aún más la madeja, pues me cagué en su poco. ¿Qué quieres que te diga? O sea, no quiero más de esto. Ya he visto todo lo que tenía que ver al respecto. Y encima Lauren Cohan, Lauren Cohan, vamos, la actriz que hace de Maggie, diciendo que, en su opinión, ella cree que Death City no solamente pueden ser dos temporadas, sino que pueden llegar a ser incluso cinco temporadas. Claro, tócate el coche. Mira, tápate un poquito, niña, tápate, porque te fuiste de la serie hace tiempo, porque no te pagaban más. Por eso se fue Cohan en su día de The Walking Dead. Se fue porque no le pagaban más. Te fuiste de la serie e hiciste la serie aquella para la ABC de espías, Whiskey Cavalier, Whiskey Cavalier, que no vio ni el dato. Y tuviste que volver con la cabecita gacha y ahora dices, sí, que hagan 20 temporadas más porque lo que me espera después de The Walking Dead es la cola del paro. Claro, no te jode, va a llegar un momento en el que ya no vais a poder tener la oportunidad de cerrar tramas. Los responsables de The Walking Dead, me dirijo a ellos. Ya no vais a tener la opción de cerrar tramas y va a ser la audiencia la que os diga hasta aquí. Se acabó, se acabó. Porque yo me lo propuse y sufrí. Bueno, aprovecho para mandarle un saludo a María Jiménez allá donde estés. Pero bueno, voy a pasar ya a la serie de Daryl Dickson porque va a ser un poco más de lo mismo. Sinceramente, ni me acuerdo, ni me acuerdo qué coño hace Daryl en medio del mar. Sí, esa era mi capacidad de retención en los últimos capítulos de The Walking Dead. Pero el caso es que despierta Daryl en la orilla de una playa porque se ha cruzado el charco y ahora está en Francia. Que podría haber viajado a España, pero no, no, está en Francia. De todas formas, en los primeros minutos Daryl escucha la grabación de un superviviente en la que dice que pasó por España y que allí no había nada que salvar. No había futuro en España. Vale, pues vaya. No había futuro en España ni antes ni después del apocalipsis zombie. También te digo, pues nada. Está en Francia. Está en Francia. Que a mí no me la cuela, ¿no? O sea, a mí no me la cuela. No sé por qué los yanquis cada vez que piensan en ambientar algo en Europa, lo primero que piensan es en Francia, que les debe de parecer mucho más exótico. Aquí a España solamente vienen a emborracharse y hacer balcón ir en Ibiza. Así que lo que tenemos es... Sí, lo has adivinado, pequeño Timmy. Un montón de metraje con subtítulos. Porque claro, cuando hablan en inglés lo doblamos, pero cuando hablan en francés, pues no. La hipotenusa. Pero bueno, tampoco es como que el argumento sea tan rebuscado como para que te vayas a perder algo si ni siquiera te paras a leer los subtítulos. Porque Daryl, nada más llegar y como cabría esperar, pues enseguida se mete en problemas y acaba refugiándose en un monasterio donde habitan un grupo de monjas guerreras. Sí, que tiene todo el sentido del mundo. Porque yo creo que cuando Estados Unidos piensa en Europa, yo creo que ellos se creen que todavía estamos en la Edad Media. Mira, casi mejor que se haya ido a Francia, Daryl, en lugar de a España, porque si no hubiésemos tenido al maloso de turno, en lugar de llamarse el gobernador, pues se habría llamado el inquisidor. Ya habríamos tenido zombies con disfraz de torero y el grupo de supervivientes humanos de turno, pues habrían estado refugiados en un tablao flamenco o en una plaza de torno. Pero sí, mira, mucho mejor que al final se haya ido con los gabachos, sí, la verdad. Total, que por no hacer muy largo el vídeo, en total, es solamente un capítulo, no puedo hacer una valoración muy extensa de la miniserie. La cosa termina con que Daryl tiene que hacerse cargo de un adolescente y llevarle a un nuevo refugio secreto porque las mojitas se creen que el chico es el nuevo mesías, o sea, el que está destinado a salvar lo que queda de la humanidad. ¿Que este argumento no lo habíamos visto en alguna otra serie de este mismo año? ¡Ah, sí! ¡De las sofás! Mira, teniendo en cuenta la polémica absurda de aquella serie, me encantaría que el plot twist fuera que este chico, que las religiosas piensan que es el nuevo Jesucristo, saliera también del armario. O sea, si hicieran eso, si hicieran eso, a los retrógrados les daba un parraque que ríete tú del virus zombie. Llegados a este punto del vídeo estaréis pensando que la serie no me ha gustado o que pienso que es una pérdida absoluta de tiempo el sentarte a verla. Y la verdad es que no. Me pasa un poco como cuando vi e hice la reseña de Jurassic World Dominion. Esta nueva miniserie centrada en el mundo de The Walking Dead pues tiene todo lo que le pides a una serie de The Walking Dead. O sea, sin más. Ni más ni menos. Y al menos esta miniserie sobre Daryl Dixon y la anterior de The Up City pues tiene el hándicap positivo de que están protagonizadas por las historias, vamos, por los personajes más icónicos de la franquicia. Niga, Maggie, Daryl... Si hubiesen hecho una miniserie-evento protagonizada por Eugene y Princesita se la hubieran metido por lo que a mí respecta. Mi crítica, ojo, si es que se le puede llamar así, que tampoco es que esté siendo súper destructivo, simplemente es una valoración personal. Bueno, pues mi crítica, insisto, va por el lado de hacia dónde se encamina la franquicia y cuánto van a poder estirar el chicle. Porque es cierto que The Walking Dead no tiene la suerte que otras sagas de series o de franquicias, como Star Wars o Juego de Tronos, que pueden ir hacia atrás y hacia adelante en la línea temporal. O sea, hacia atrás no tiene sentido, porque sería antes del despertar del Apocalipsis Zombie y hacia adelante, pues tampoco, porque el futuro de The Walking Dead, que como os he dicho ya anteriormente, está en los cómics, pues el futuro de The Walking Dead es que lo que queda de la humanidad aprende a mantener a raya las hordas de zombies, que esto es algo que yo también me he planteado. O sea, siempre preguntaba, cuando van desplazándose en vehículos por ahí por el campo y ven zombies por ahí desperdigados que no suponen una amenaza muy grande, digo, ¿por qué no se los van cargando? Uno a uno, poquito a poco, al final, por muchos zombies que haya, pues al final te los cargas a todos, ¿no? Bueno, en fin, que digo que el futuro de The Walking Dead es eso, que mantiene a la raya los zombies y poquito a poco van reconstruyendo la civilización a lo más parecido a antes del despertar del Apocalipsis Zombie. Ese es el futuro de The Walking Dead. Así que a priori tampoco es que sea como muy atractivo. Pero claro, teniendo y todo eso en cuenta, que en lugar de una serie principal de The Walking Dead, porque The Walking Dead y World Beyond les dio una oportunidad, pero en cuanto vi de que iba la vaina, las dejé de lado. O sea, no pienso perder mi tiempo. Esas sí que son series completamente prescindibles. En fin, pero que en lugar de una serie principal, ahora tenga que seguir cuatro o cinco miniseries a la par, pues oye, es lo que os estaba diciendo antes. Va a llegar un momento en el que la audiencia va a decir, mira, mi paciencia llega hasta aquí. Hasta aquí. ¡Se acabó! Y esa es mi valoración, tanto de Dead City como de Daniel Nixon, que si te gusta The Walking Dead te va a gustar, pero si es cierto que esperabas que fuese algo más de lo que ya habías visto, pues no, no es algo más de lo que ya has visto. Es lo mismo de siempre, contado de la misma forma. En fin, que dejadme vuestra propia opinión en la caja de comentarios, que como siempre le estaré dando feedback, y a lo mejor tenéis otro vídeo en el futuro o a lo mejor no. Hasta entonces, chao familia.